Bueno, aquí estamos en nuestra nueva pelea, una nueva pelea, no sé si es la quinta o la cesta de Otoniel Andrade, pero es una difícil pelea, todas las peleas que ha tenido Otoniel han sido difíciles, muy arriesgadas y muy difíciles, ahora estrenando su nuevo tatuaje de su pollo, luciendo su nuevo tatuaje de pollo. Un pollo maravilloso con Overol, que está luciendo ahora, muy feliz, muy orgulloso. Miren como luce su nuevo tatuaje de pollo, vamos a usar a ver, podemos ponerle una nueva cámara, aquí. Estamos aquí al lado derecho arriba, nuestra cámara. Ahora, nada más una silueta aquí, vamos a ver si tenemos la oportunidad de tener más luz en el centro de aquí. Aquí. Si acá tenemos más luz, ¿de dónde podemos poner la cámara aquí? Rojai Baily. Este es Rojai Baily. Peleas ganadas en su carrera, 5, ganó 5 de sus últimas, y este ha perdido 4 peleas en cambio. Otonio creo que no ha perdido ninguna, Otonio lo ha ganado a todas. Vamos a ver qué sucede, qué pasa y qué acontece en esta pelea. el camina ahí todo, con dificultad, ese otro luchador, que son dificultad para subir, expectante, pensativo cuando entra, como si fuera quien sabe qué. Vamos a ver, qué sucede en esta pelea. Vamos a estudiar las, hemos estudiado con, como se dice, con mucho, bien relajado, hemos estudiado los movimientos de nuestro contendo. Gotonier Andrade, está siendo fantástico este señor, genial. ¿Viste qué? Bueno, muy mal, hay cosas peligrosas que suceden. Y ahora, se está obteniendo un saludo contra un truly elite en este división. La pregunta es, cuando el desafío se vuelve a estirar, ¿verdad? Su game se vuelve a la siguiente nivel. Durante su carrera, cuando el desafío se vuelve a ser más difícil, se ha elevado a su ganar. Es exactamente el objetivo en frente de él. Un kick to the face. Oh, how about the multiple strikes landing here? That is a serious offensive barrage. And he's looking for that left hand, just missed. Nice, that one hurt. Oh, look how quickly he gets that hook to the target, lands another one there. He's landed several in the round, really starting to find some consistency with that hook. More great kicks from him here. Andrade's attempt there is blocked by the opponent. He finds his range with the Japs. Oh, he's got it going tonight. Beautiful combination of strikes there by Andrade. These guys are just standing in front of each other and throwing balls. Oh, a front kick to the face. Nice elbow. Wow, that's it. Eseo. Jejejeje. Otton, ya es un duro. Estamos jugando sin ninguna trampa. Estamos jugando normal. Average. Normal. Ni fácil, nada de eso. Normal. Estamos jugando normal el juego. no lo estamos jugando fácil ni nada estamos jugando lo normal con la dificultad normal con más técnica, más poder puños al estómago puños a la cara sus jabs una patada fuerte patada de hacha y así muy bien en vez de knockout un callo derrotado por callos y nos bajamos a ver su tabico un demo pero lo malo es que es demo entonces no no me parece bien vamos a borrarlo pero seguimos acá peleando UFC 3 este juego si lo tenemos completo lo hemos comprado hace un tiempo nos costó 60 mil pesos continuamos vamos a ver la repetición vamos a ver como está punto y ahora llegué con road dive velozmente unos buenos puñetazos unos buenos puñetazos en el piso toma pum y ya ya quedó liquidador joven y muy muy victorioso joven aquí preciso no encontramos el tatuaje del hamster pero si le pusimos el del pollo las redes sociales siempre un mensaje negativo dos buenos acá nos llega Orlando Delby nos dice Orlando Delby nos dice no puede esperar a ver más entonces nos nos desea un éxito rotundo nuestra carrera y nos vemos en el piso no 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 nos vemos en el piso no cuando y